¿Cómo están cracks? Ya estamos aquí, en el estadio de la Ciudad de los Deportes o afuera de él, listos para la semifinal de vuelta entre Cruz Azul y Rayados. Recuerden que la máquina llega con ventaja y aún perdiendo por la mínima diferencia avanzaría a la final donde se enfrentaría contra las Águilas de la América. ¿Qué pasará en este partido? Ya veremos si Cruz Azul llega a la final y busca su revancha contra las Águilas o el Tano Ortiz y los Rayados cruzan esa barrera de las semifinales. Ustedes saben que el Tano tiene ahí un temita con las semifinales donde no ha jugado ninguna final dirigiendo a clubes del fútbol mexicano. Y bueno, vamos a ver aquí cómo se desarrolla la semifinal y quién es el segundo finalista de este clausura 2024 desde el estadio de la Ciudad de los Deportes. Gracias a Caliente.mx, vamos a ver qué sucedió en la otra semifinal de vuelta. Un primer tiempo de ida y vuelta cracks. En los primeros minutos, la máquina tuvo las más peligrosas. Primero esta de Ángel Sepúlveda que tras un gran pase de Antuna, remató de cabeza pero Andrada no la dejó pasar. Después, Andrada se aventó una doble atajada que tras un pase filtrado de Antuna, Huescas remató con la derecha y luego con la izquierda pero nada, el marcador seguía igual. Rayados también tuvo un par de jugadas peligrosas como esta de Berterame, gran barrida de Rotondi para evitar el primero del Monterrey. Y esta otra de Brandon Vásquez. En los últimos minutos, Monterrey lo intentó pero no logró marcar. Y cracks, el segundo tiempo arrancó movidito. Gran actuación de Kevin Mier, por cierto. Fue hasta el 61 que llegó el gol del cuate Sepúlveda. Rompió la sequía de 110 días sin anotar. Pero Rayados despertó y Berterame remató con la derecha y marcó el primero al 66. Casi 10 minutos después llegó el segundo de Monterrey y el segundo de Berterame con asistencia de Rodrigo Aguirre. El marcador ya no se movió, cracks. 2 a 1 lo ganó Rayados. Pero con global de 2 a 2, Cruz Azul avanzó sufriendo a la final. Cracks terminó el partido y como ya saben, Cruz Azul es finalista del Claudio Sur a 2024. Obviamente la máquina sufrió y es que Rayados es un buen rival, no es uno de los mejores equipos de la Liga MX. E hizo ver su suerte a la máquina pero finalmente los celestes se metieron a la final. Tienen revancha contra la América después de las finales de 2013 y 2018 donde las Águilas se quedaron con el triunfo. ¿Qué quieren ustedes que pase? ¿Llegará la décima o llegará la décimo quinta? No sabemos. A final de cuentas es una de las mejores finales que pudimos toparnos en el fútbol mexicano. El equipo de Anselmi contra el equipo de Giardiné. Final de pronóstico reservado pero a final de cuentas estuvimos aquí para vivirlo. ¿Ustedes cómo vieron el partido? ¿Quién creen que es el favorito para quedarse con el campeonato? Los leemos aquí en los comentarios. Cruz Azul contra América. Clásico joven en la final del Clausura 2024. No podía terminar ese torneo de otra mejor manera, ¿no? Un clásico joven en la final para definir al campeón del Clausura 2024. Favorito lo deciden ustedes. Bueno, vamos a ver qué más pasó este fin de semana. Chucky Lozano cada vez más cerca de la MLS. En The Athletic dicen que el acuerdo entre el San Diego FC y el PSV ya está prácticamente completo. El trato sería por más o menos los 12 millones de euros. En esta información también señalan que el mexicano firmará en estos días, pero seguirá en el equipo de Países Bajos hasta enero. Recordemos que el San Diego se une a la MLS hasta el siguiente año. ¿Cómo ven, cracks? Un mexicano más para el fútbol de Estados Unidos. Vámonos a Grecia, donde el AEK de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro se quedaron a nada de quedar campeones. Le ganaron 3 a 0 al Lamia, pero el PAOC ganó también y terminaron en segundo lugar con 78 puntos. Dos puntos menos que el PAOC, dejando ir así el bicampeonato. Iban bien en la temporada, se mantuvieron líderes por varias semanas, pero dos derrotas consecutivas en las últimas jornadas, los dejaron en el segundo lugar. Orbelín entró de cambio al 45, Pizarro no jugó. El equipo de los mexicanos cerró la temporada sin ningún título. En la penúltima jornada de la Liga de España, el Cádiz y Las Palmas empataron sin goles. Julián Araujo fue titular y jugó 68 minutos. Las Palmas ocupa el lugar 15 de la tabla con 39 puntos. El próximo sábado jugarán su último partido de la temporada contra el Alavés. Hubo duelo de mexicanos entre el Mallorca de Javier Aguirre contra el Almería de César Montes, quien fue titular y jugó todo el partido. Los del Vasco rescataron el empate a dos y con este resultado y el empate de Las Palmas, los del Vasco se salvaron del descenso. Con 37 puntos y un partido más por jugar, el Mallorca selló su permanencia en primera. Los de Montes son el último lugar de la tabla con 18 puntos y junto con el Cádiz y Granada descienden a la segunda división. El último partido del Mallorca de la temporada será el próximo domingo contra el Getafe. ¿Será este el último partido del Vasco en este club? Ya lo veremos. Vámonos a la Serie A con el Genoa que perdió 1 por 0 ante la Roma. Johan Vásquez fue titular y jugó todo el partido. El Genoa cerró el 46 puntos en el lugar 11 de la tabla. Esto fue todo por el video del día de hoy, cracks. Muchas gracias por informarse con nosotros y llegar hasta la parte final del video. Recuerden que aquí en la descripción están redes sociales y los links de los canales hermanos de cracks. Yo soy Irais y nos vemos muy, muy pronto.